Ya les había dicho que, contrario a la idea original, he decidido a preparar unas pequeñas cápsulas dedicadas a cada uno de los juegos principales de esta franquicia. Sin cada una hablaré de los puntos más sobresalientes de estos títulos. Al final daré mi opinión, la cual quizás es un poco desfasada, ya que me estoy basando en las experiencias que me dejaron estos títulos. Me puse a jugar de nueva cuenta las anteriores entregas de Assassin's Creed para tratar de dar una opinión objetiva, aunque claro, al final de todo, siempre y en muchos casos, hablar de lo que te gusta carece de objetividad. Yo soy el indestructible 007 y esta es la micro reseña de Assassin's Creed 3. Creo que debo de decir que su evolución ha sido necesaria y los cambios que se presentaron en Assassin's Creed 3 fueron para mí. Si esto fuera cierto, no estaría odiando esta entrega. Es un buen juego, me dirán algunos. Claro, si dentro de tu definición de buen juego tenemos a títulos como ET de Atari o Superman 64. Ok, sí, estoy exagerando. Desafortunadamente nos encontramos ante el típico caso en donde la demostración presentada en el E3 es mejor que el trabajo final. Así de engañosa ha sido, es y será la maldita mercadotecnia de Ubisoft. Los cambios que le realizaron al juego eran mínimos. Algunos fueron con la distribución de los controles, otros en el sistema de combate. Había unas cuantas mejoras en la interacción con el mapa. Un parkour más dinámico pero con los mismos errores de movimiento. Uno de los problemas más grandes que tiene el juego es la poca interacción con el entorno. De hecho, es el mundo abierto más muerto en el que pude haber estado. Y eso que todavía no llegó a Unity. El cambio que uno esperaba ver, en realidad no era otra cosa más que una mentira bien disfrazada. Recapitulando, el juego tiene un gran inicio. De hecho, se vuelve interesante con el pasar de las misiones. Pero poco a poco esa novedad se diluye con el pasar de las horas. En sí se vuelve tedioso. Las misiones secundarias no ayudan a evitar el aburrimiento. Al contrario, van minando la experiencia. Al final de cuentas, se puede disfrutar. No es tan malo. Sin embargo, no es el juego que te prometieron en un principio y eso es lo que duele.